Es imposible, no puedo seguir en más. Estar contigo me quita la razón. Yo sé que nuestro amor es un pecado, pero me ha robado el corazón. Yo no soy libre para poderte amar y sin embargo me muero por tu amor. Y sueño cada noche con tus besos y añoro que sea un día y tu calor. Una ilusión, un arremato de locura o una aventura o un derroche de pasión una esperanza que cae de mi amargura. Que ya no tiene cura si me falta tu amor. Que me importa que digan los demás. Ellos no saben cómo te quiero yo. Si tú te vas, si tú no estás me rompes, mi pobre corazón. Yo no soy libre para poderte amar y sin embargo me muero por tu amor. Y sueño cada noche con tus besos y añoro tu amor. Y añoro tu presencia y tu calor una ilusión. Una ilusión, un arremato de locura una aventura o una aventura o un derroche de pasión una esperanza que cae de mi amargura. que ya no tiene cura si me falta tu amor. Y que me importa que digan los demás. Ellos no saben cómo te quiero yo. Si tú te vas, si tú no estás me romperías mi pobre corazón. ¡Bravós! ¡Bravo!